Cualquier opinión o información transmitida, refleja el punto de vista de diferentes fuentes, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectador. Suscríbete y activa todas las notificaciones. Yolanda Andrade sorprende con cruda confesión sobre romance con Verónica Castro. Hace unos días, Yolanda Andrade sorprendió al mundo del espectáculo al confesar que hace algunos años se casó con una mujer en Amsterdam, lo que desató los rumores sobre si la afortunada había sido Verónica Castro, por lo que durante una entrevista, la conductora reveló otro secreto sobre su supuesto romance. Durante el cuestionamiento, la amiga de Monserrat Oliver contó que ya había escuchado la canción que habían escrito los buchones de Culiacán sobre ella, y explicó que la obra se centraba en el tema de la discriminación a los miembros de la comunidad LGBTQ. Asimismo, al hablar sobre la intérprete de Rosa Salvaje, Yolanda lamentó su reacción y detalló que en ese momento de su vida solo buscaba la paz. Estamos bastante grandecitas, me parece que ya no nos queda y que no está bien, que no está correcto como mujeres, que se salió fuera de control. Dijo la presentadora. No obstante, Andrade confesó que en cierto momento, si estuvo muy enamorada de la actriz y que, aunque ahora a Castro le cause vergüenza, ella lo recuerda como una bella época. Si ahorita eso le causa vergüenza, o desprestigio, o no sé qué le pasa por su corazón, o por su mente, esa es su vida, y parte de mi vida también y en un momento de mi vida fue ella, no tiene nada de malo, no hicimos nada malo. Al ser cuestionada sobre su relación con Cristian Castro, la famosa explicó que ella no tenía idea de si el intérprete estaba molesto o no por las declaraciones. Asimismo, Yolanda reiteró su versión de los hechos y mencionó que jamás mintió, pero pidió disculpas a quienquiera que se haya ofendido. Finalmente, la conductora compartió que distintos medios de noticias le ofrecieron una buena suma de dinero por vender las fotografías de la ceremonia, pero ella rechazó las propuestas pues le parecía de mal gusto. Recordemos que este enrollo comenzó cuando Andrade sostuvo una entrevista con Javier Poza, y el periodista quiso saber si había tenido una relación con Verónica. Sin desmentir ni negar nada, los rumores comenzaron a crecer y las indirectas entre las famosas no tardaron. Desde el principio, Verónica negó los hechos y argumentó que ya estaba muy cansada para ese tipo de controversias. Sin embargo, Yolanda ha confirmado una y otra vez lo que sucedió entre ellas. Suscríbete para más videos. ¡Gracias!